Teatro Regional de Rancagua presenta a León Giego, uno de los artistas más importantes en la historia de la música latinoamericana. Por primera vez en Rancagua, en un gran consierto acústico. Junto a él, todo el colorido, magia, ritmo y carnaval musical de la burga más grande de los últimos años. ¡Agárrate, Catalina! Viernes 21 de noviembre, 20.30 horas, Teatro Regional Rancagua. Entradas a la venta en ticketpro.cl, tiendas ITES y sin recargo en boleterías del recinto. Rancagua, mejor ciudad.